Las magas españolas Llevan por dentro, llevan por dentro Unos cascabelitos, cascabeleros De alegres son Y su repite suena con alegría Con alegría Prendiéndose risueña En la caliza del corazón Ay, Manolí, Manolí Ni que sí, ni que no Ni que no, ni que sí Ay, ven aquí, se te diga yo Ven aquí, se me digas tú Ni que sí, ni que no Quiero español Con alegría Cariño Ay, se entraña En tus ojitos me quiero ver Yo soy la novia de España Mi vida Para tu querer Cariño Ay, se entraña A nadie Quiero nada más conmigo Porque yo soy aquí La novia de España Ay, se entraña De España y para mí Cariño Ay, se entraña En tus ojitos me quiero ver Mi vida Y yo soy la novia de España Mi vida Para tu querer Cariño Ay, se entraña Cariño A nadie Quiero nada más conmigo Porque yo soy aquí La novia de España Ay, se entraña De España y para ti La novia de España Y yo soy la novia de España Y yo soy la novia de España